...participar del gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento de éste. Y ambos competen igualmente, fijar y mudar el domicilio coyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de las personas y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de desistimiento, lo sube el juez familia conforme al proceso sumarísimo. De inmediato pasaremos a la parte protocolar y central de la ceremonia, donde ambos contrayentes expresarán su manifestación de voluntad de contra.